No se puede sentar aquí, esta mesa está reservada. ¡Pero se acaba de poner el letrero! Esta es la mesa principal. Es la mesa que da la imagen de este restaurante. Y por tanto la gente tiene que saber que es un lugar respetable y amigable y no donde ordeñan vacas. ¿Y qué me dijo? Le digo que es la mesa principal para gente exclusiva que tiene etiqueta y no que viene del rancho. ¡Necesito hablar con su jefa ahora mismo! Pero no se preocupe, señor. Yo tengo una mesa exclusiva para usted, ¿sí? Acompáñame. Tome asiento, por favor. ¿Esta es su mesa exclusiva? Claro, es la mejor del lugar. Esta es una broma, ¿no? No, señor. No es ninguna broma. Ya le dije que todas las demás mesas están reservadas. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué me tratan así? ¿Es en serio? Bueno, señor. Ya estoy lista para tomar su orden. Quiero una ensalada. Ya no tenemos. ¿Y esta ensalada de tomate? Uy, es que justo los tomates se agotaron cuando usted llegó. ¿Entonces qué me sugiere? Que se vaya. No, mentira, es una broma. Yo le sugiero que pida un salmón con cruzas en salsa agridulce. Es lo mejor de la casa. Pero yo no lo veo aquí. Lo que pasa es que está en la sección de platos exclusivos. Entonces, tráigame ese plato, por favor, de salmón. Uy, señor, pero eso está muy caro. ¿Qué me está tratando de decir? ¿Que no tengo para pagar? ¿Entonces está seguro que puede pagarlo? ¡Por supuesto! ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué si yo solamente vine a una reunión de negocio? Disculpe, señor. Lo que pasa es que yo siempre pensé que la gente como usted solo come mote y cosas extrañas. ¡Necesito hablar con su jefa ahora mismo! No, no, señor. No se preocupe. Tiene razón. Quizás yo no me di a entender bien. Yo le voy a recompensar. Sí, lo voy a llevar al lugar más exclusivo del restaurante. ¿Está bien? Se lo prometo. ¡Venga! ¡Espero que no sea como esta mesa! ¡Venga, a ver que es el más exclusivo! Aquí está su mesa. Bueno, esta está más cómoda. Sí, en un momento le traigo su pedido. ¿Por qué no viene cansado de este lugar? No abre. ¡Hola! ¿Me abre la puerta? ¡Hola! No puedo salir. Buenas tardes, señor. Ya estoy informado de toda la situación. Señor oficial, ¡ella me encerró! ¡No pueden hacer eso conmigo! Acá tiene que acompañarnos. ¿Pero por qué? ¿Qué dice? ¿Le parece poco haber pedido la comida más cara del restaurante y que la hayas hecho sin pagar? ¡Esa es una calumnia! No, oficial. Mire eso. Señor oficial, tengo derecho a una llamada. Está bien. ¿Aló? ¡Varieta! Me veo obligado en reprogramar nuestra reunión de hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El trato sigue en pie, ¿verdad? ¡No! Lo que pasa es que me acabas de arrestar aquí en tu restaurante. ¿Qué? Voy para allá. Oficial, por favor, suelta al señor. Inmediatamente. Me dijeron que no había pagado la cuenta. No. Él es el señor dueño de toda la cadena de restaurantes del país. Por favor, hoy día teníamos una cita y iba a comprar mi restaurante. Suéltelo inmediatamente, ¿quiere? No me vuelvan a llamar para algo así. Por favor, ¿se siente bien? Acá ha habido una confusión. Yo no sabía que este hombre era la persona tan importante que usted se estaba esperando. O sea, si que hubiera sabido que yo era millonario, ¿no me hubieras tratado así? ¿Y solamente me juzgas por mi vestimenta, por cómo me veo o por respetar mis orígenes? Yo lamento mucho lo que está pasando. Y le prometo que desde el día de hoy, Jessica ya no va a trabajar acá. ¡Estás despedida! No, 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 no. Ella va a continuar trabajando aquí. Pero vamos a cambiar algunas normas. Tú, a partir de ahora en adelante, vas a lavar los platos. ¿Sí? Sí. Y vas a limpiar el piso del salón. Hasta que yo lo diga. Y ni pienses en renunciar. Porque yo me voy a encargar que nadie te contrate en esta ciudad. Hasta que aprendas la lección. Ahora sí, ¿podemos reunirnos ya? Me parece correr. Vamos. Pero nada. A lavar los platos. Sígueme. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.